El tren de alta velocidad La velocidad es, sin duda, el claro ejemplo del sinsentido de la política que vía presupuestos quiere realizar el gobierno del señor Urcullu. Una apuesta que sigue basándose en la inyección de ingentes cantidades de dinero público al servicio de los intereses de unos pocos, los únicos para los que resulta rentable, las constructoras, mientras la ciudadanía ve cómo se destinan al mismo los recursos necesarios para hacer frente a la situación de emergencia que estamos viviendo. El gobierno del señor Urcullu sigue empeñando en invertir en un modelo económico caduco, que atenta seriamente al medio ambiente y que no responde a las necesidades reales de la ciudadanía. En los presupuestos para el 2014, una vez más, destina el 60% de la inversión a este monumento al sinsentido llamado tren de alta velocidad. Un proyecto que lo único que tiene alta velocidad es en el gasto de recursos públicos, ya que su rentabilidad social es nula. Además de todo ello, no podemos olvidar que es una infraestructura de futuro incierto, y aunque se sigue volcando toda la capacidad de inversión en ella misma y se ha superado con creces el presupuesto previsto, aún queda la mitad de las obras por hacer.